Acariciar mi ensueño El suave ruido de tus suspiras Como ríe la vida Si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mi lámparo de tu exalerte Que es como un cantar Que es aquieta de herida Todo, todo se lo diga El día que me quieras La rocha que engala Sabes si era de fiesta Como mucho mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya les humillan Y locas las horas Me comprarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Abra mi duente pelo No cierran la criosa que me da Que eres mi consuelo Y un rayo misterioso Abra mi duente pelo Que eres mi consuelo No cierran la criosa que me da Si tu sabes mi consuelo No cierran la criosa que me da No cierras